Canal 6 TV De la porra a la barra, Tecomatlán, Puebla, edición número 19 de La Espartaqueada Cientos de padres de familia acompañan a miles de jóvenes deportistas que en cada prueba se entregan al 100% El apoyo y motivación de estos hace sentir al deportista confiado y seguro Porque como en todo deporte, sin importar cual sea, se juega en equipo ¿Nos puede platicar un poco de cuál es el motivo por el que viene esta justa deportiva usted? Primera, para que a nivel competitivo mi hija tenga un mejor desempeño Es una invitación que se hace cada dos años La verdad es un ambiente muy bonito, muy padre Porque es un evento nacional, se reúnen todos los estados Y pues la verdad, para mi hija lo personal es como tener mejor calidad en el atletismo Estoy orgullosa, como tú bien lo dices, es un deporte que pues no se le da a lo mejor la importancia Que debería, pero la verdad como padres de familia nos sentimos orgullosos de poder Estar aquí y ver cómo se desempeñan nuestros hijos Y finalmente apoyarlos en todo momento No, pues la importancia es enorme desde el ámbito físico, emocional No sé, tantas emociones, tantas situaciones que vivimos Desde que mi hija está en atletismo Y esta experiencia ya la vivimos hace dos años Y fue igual, increíble Comúnmente es a los deportistas a quien se les entrevista Para saber cuál es su sentir dentro de la competencia Lo que pasa por su mente en el momento de la justa Y de cierto modo, cómo todo esto influye en su desempeño deportivo Pues es un orgullo de que estén participando como deportistas Y que pongan empeño en querer ser alguien más que nada más arriba Empezando desde abajo y después sufrir todo lo que, porque si se sufre ¿Algún mensaje que tenga para los padres de familia? Pues más que nada apoyar a nuestros hijos en lo que es el deporte Y darles todo lo que podamos Adelante, seguir Agradecemos mucho su tiempo de parte de mis amigos de Canal 6 Gracias, a ustedes también Muchas gracias y mucha suerte en las justas de su hija Dicen que los hijos son el reflejo de sus padres Y es en competencias como esta Cuando nos damos cuenta que en México Existen excelentes padres de familia Que hacen hasta lo imposible Por ver sanos y felices a sus hijos ¿Nos puede platicar un poco acerca de la medalla que usted presume? Sí, lo que pasa es que ahorita ganó en mi hija en 5 kilómetros En 5 kilómetros Así es, su hija ganó en la categoría de 5 kilómetros ¿Nos puede decir qué siente usted como padre de familia Al ver que su hija se para ya en el podio del primer lugar? Pues orgulloso de ella y la verdad Pues de que la apoyamos mucho La verdad que ha llegado a estas instancias De que pues siempre la apoyamos Y pues nos sentimos muy orgullosos nosotros ¿Cuál es el apoyo que ustedes como padre de familia le brindan a sus hijas? Porque como nos lo comentaba detrás de cámara Viene con dos pequeñas que vienen a competencia ¿Cuál es el apoyo que usted les da? No, pues apoyarlas en el entrenamiento Llevarlas a entrenar siempre Y pues apoyo económico también Las apoyamos en todo Bueno, que tenemos la posibilidad un poco Entonces las apoyamos en todo, más que nada ¿Cuál es la mejor experiencia que se lleva de esta justa deportiva? Pues el triunfo de mis tres hijas ahorita El triunfo de mis tres hijas y la verdad me siento orgulloso de ellas ¿Algún mensaje que tenga para los padres de familia Que están viendo esta entrevista? No, pues que apoyen a sus hijos Y que la verdad es que le inculquen mucho al deporte Porque es muy bueno, más que nada para la salud de ellos Y pues para que no agarren el vicio y todo eso Agradecemos mucho su tiempo que le brindó a Canal 6 por esta entrevista Gracias a ustedes Con imágenes de Marco Antonio Esteban Reporto para Canal 6 Fernando Lara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!